Les vamos a hablar de un homenaje póstumo, una misa flamenca que se va a celebrar aquí en Edina del Campo el próximo día 8 de abril. Se trata un homenaje póstumo a la persona de Julio Hernández Pinturas. La misa flamenca la organiza la Asociación Flamenca Cultural María Hernández. Y contamos esta noche aquí con su presidenta, Rita Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha surgido la idea de este homenaje póstumo a Julio Hernández Pinturas? Hombre, siempre algún miembro de nuestro Cristo yacente y sobre todo gente relacionada con el mundo del flamenco y de los toros, siempre les hemos hecho un homenaje así con una misa flamenca. Entonces, pues esta vez tenía que ser también. Hablamos de un cofrade como era del Cristo yacente, ¿no? Es la cofradía, bueno, pues que está dedicada a los artistas. Es una cofradía de toreros, de cantadores, de... Sí, siempre se ha... parece que se ha relacionado al Cristo yacente con el mundo de los toros y del flamenco. Quizás porque la mayoría de los integrantes están metidos tanto en un mundo como en el otro. Entonces, sí que es verdad que la gente le... como que le centra en eso. ¿De qué va a consistir la misa flamenca? Pues la misa flamenca la lleva a cabo la tertulia flamenca medinense, ya que además Julio era un integrante de ellos y, bueno, como decimos siempre, es una manera de orar a Dios, pero a través del flamenco. Yo me imagino que vemos, por ejemplo, el cartel que anuncia esta misa flamenca. Homenaje póstumo, Julio Hernández Pinturas, cofrade del Cristo yacente, misa flamenca, cantaores, Nemesio Pariente Martillito, Pablo Lucas, Miguel Escudero, a la guitarra Antonio Descalzo Baquiro y Faustino de Dueñas, como poeta, Mariano García Pásaro. El lugar es, concretamente, la iglesia, el convento de las dos vinicas reales, que precisamente es la sede, ¿no? Sí, donde se encuentra el Cristo. Enseguida, en cuanto se ha pensado en Martillito, Lucas y Escudero, han dicho, venga, adelante, ¿no? Claro, de hecho me estaban esperando a ver cuando decidíamos hacerla. Ellos simplemente estaban esperando que nos dijéramos el momento para estar dispuestos. Este es el primer año, ¿no? La misa del primer año de... Sí. Sí, sí, que falleció justamente hace un año, ¿no? Sí. Con estas fechas. Sí. La guitarra Antonio Descalzo Paquiro. Es que además su guitarrista predilecto. Sí, es que además son todos amigos, ¿no? Todos. Son todos amigos de... Es que ya no es por eso, pues, porque les guste o lo hagan ellos porque siempre han hecho las misas flamencas, sino por eso, porque siempre lo hacen por un amigo, por un compañero. Entonces, como dicen ellos, es que tenemos, ¿cómo no? A ver, tenemos que estar. Oye, ¿os ha puesto algún impedimento a la iglesia, no? No. Porque parece que no les gusta mucho a los párrocos, a los sacerdotes, ¿no? No, en ningún momento. Que las iglesias, precisamente, bueno, pues haya un tipo de folclore, en este caso, pues el flamenco, ¿no? No le gusta, ¿no? En ningún momento, pues sí, en ningún momento. Además, el cura que va a oficiar la misa es Olegario, que es el de las Agustinas. Y además, él ya, siempre que hemos hecho alguna misa también flamenca en las Madres Agustinas, la ha llevado él a cabo y siempre está encantado. ¿Sábado 8 de abril, hora? Las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Cuánto puede venir a durar una misa flamenca? Pues no sabría exactamente decirte ahora mismo, pero poco se diferencia de lo que pueda durar una misa normal. Porque si asistes a un... las oraciones son cantadas en vez de habladas. Y si acudes a un comento que tenga monjas y también lo canta, o sea, más o menos lo mismo. No es que digas, como va a ser así, se va a alargar mucho, ni nada. Más o menos lo mismo. Estamos hablando de una misa flamenca que solamente en Medina del Campo, por los seguidores que tiene, debe estar el templo lleno, ¿no? A rebosar, abarrotado. La verdad es que siempre que se ha hecho una misa flamenca, que ha hecho la tertulia flamenca o una misa flamenca, siempre la gente ha acudido. Siempre se llena, hombre, una parte por la persona a la que va dirigida y otra parte por ello. ¿Qué tipo de... se interpretan este tipo de misas? ¿El Padre Nuestro? El Padre Nuestro, se canta el Santo y además va por palos del flamenco muy respetuosos, como digo yo. Se trata la petenera, cosas muy apropiadas para... como muy solemnes, con peso para ello. Me imagino que los cantadores, guitarras, así como Mariano, estarán en el altar. ¿O dónde se suelen ubicar por otros años? Generalmente no se ponen en el altar, se ponen entre la... digamos entre la gente y el altar. Cerca a un lado, porque claro, así también están cerca del cura y el cura de ellos y así como que se controlan mutuamente uno al otro para saber cuándo tiene que ser el paso de cada uno. Me imagino que tiene que haber una sincronización, ¿no? Por parte del párroco, del sacerdote y de ellos, ¿no? A la hora de... tienen que saber ellos en qué momento va el Padre Nuestro. Sí, ellos hablan, ellos hablan con el cura, en este caso, con el que vaya a otorgar la misa y se ponen... y el cura con ellos y se ponen de acuerdo en qué momento... qué oraciones, sobre todo, qué oraciones son las que ellos van a cantar para así él saber en qué momento tiene que parar y no hacerla él y cosas así. Yo recuerdo la última vez que yo estuve con Julio, precisamente, fue una Semana Santa y fue esos instantes, ¿no? Que sacan al Cristo yacente las monjas del convento, ¿no? Las monjas del convento, ¿no? Le entregan a los cofrades y tal y creo que estaba allí, precisamente, estaba él, estaba tu abuela, estaba toda la familia y fue la última vez que le había dado tres o cuatro años, creo que... Sí, porque luego falleció en el puente del Pilar, así que sí que fue la última Semana Santa que hizo. Yo que recuerdo, era como tres o cuatro años que ahí estuvimos y precisamente, ¿no? Además que una devoción tremenda por el Cristo yacente. Sí, tenemos mucha... Yo siempre digo, cada uno tendrá devoción a, pues, de quién es cofrade. Es lógico, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos mucha... Yo lo he mamado desde pequeña, que salía, que no andaba todavía. Entonces, sí que tenemos mucha devoción a nuestro Cristo. Además, yo recuerdo precisamente a Julio Hernández, ¿no? Con esa capa castellana que lleváis todos los cofrades, ¿no? Ahí, pues, y incluso, pues, a veces portando en hombros ahí el... Y sí que es verdad que parece, como digo yo, que, claro, gente que ha salido, porque tú, claro, por la edad eres como nuevas incorporaciones, ¿no? Eres posterior. Pero, claro, sí que les ves a la gente que ha salido toda la vida y te piensas que va a seguir saliendo toda la vida, que nunca les va a pasar nada. O sea, sí que cuando tú les ves allí con su capa y con su tal, les ves una, no sé, como una esencia o una presencia diferente. Julio Hernández, pinturas, uno de los grandes del flamenco en Medina, ¿eh? Sí, un gran cantador. Y que ves, de verdad, como aquí estuvo también un día, estuvimos entrevistándole, de verdad, y como... Era muy apreciado, ¿no? Por todos los compañeros. Todos, sí. Todos, en general, todos... Lo bueno que tienen, que siempre lo he dicho yo, es que, aparte de ser buenos artistas, son grandes personas y muy amigos de sus amigos, que al fin y al cabo es lo fundamental y lo que te llevas. Lo demás pasa de largo. La Asociación Flamenca Cultural María Hernández es quien organiza precisamente este homenaje. ¿Qué tal la Asociación Flamenca? Muy bien. Bien. Sí, cada vez mejor, va creciendo muchísimo y la gente está encantada, si es que no podemos decir otra cosa, porque cada vez hay más afluencia, que es lo mejor, ¿no? Que cada vez se arrima más gente al mundo del flamenco. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que se arrima la gente al flamenco? No lo sé. Yo siempre he dicho que puede ser por modas, ¿no? Porque haya temporadas que se lleven más, un estilo de música, otro, que haya más facilidad de acudir a cualquier sitio y lo haya. Pero no sé, sí que la verdad que es que la gente que asiste está muy contenta y esa gente se lo comenta a más. Y él boca a boca hace que a todo el mundo le pique el gusanillo y al final venga y esté encantado de la vida. Vienen y ya no salen. Lo que pasa es que el fin de todo esto no puede ser poder bailar. ¿Durante todo el año hacéis algún tipo de muestra, ¿no? De los alumnos para que les puedan ver, sí. Se hace un festival en junio, que lo hacemos siempre, porque lo hacemos además benéfico para la Fundación de Menudos Corazones. Pero bueno, sí que también que haya otras actuaciones. Si hablamos a nivel de Medina, pues sí que hay otras actuaciones de las fiestas que hay en los diferentes barrios o por otros motivos que sí que las que pueden o que no las coinciden y que eso, las asisten, entonces la gente las puede ver. Ahora mismo, ¿qué son más? ¿Los adultos, los niños que forman parte de la asociación? ¿O al 50%? No sabría decirte. Sí que hubo un momento que sí que la mayoría eran niños, pero ahora hay mucha gente adulta. Sí. Entonces ahora mismo no sabría decirte si andan, andan ahí, ahí. Y cuando te dicen, ¿quiero aprender flamenco? ¿Qué tipo de flamenco quieres aprender? No sé, ¿algún palo en especial del flamenco o en general? Depende. Si la gente que no ha hecho nunca, que no ha bailado nunca, pues quiere iniciarse, como digo yo, a ver qué pasa. A ver si se la da, en el fondo le gusta de verdad o no, o tal. Luego sí que la gente que ya va más avanzada, pues ya vamos concretando para que vayan diferenciando y vayan aprendiendo las diferentes, toda la amplia gama que supone el mundo del flamenco. Lo que pasa es que los hombres como que no, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres que... Que les intimidamos las mujeres, ¿no? Pero no solamente con el flamenco, sino con la salsa, con todos los hombres, parece que participan menos que la mujer. Siempre parece que es más fácil para, o siempre se ha visto más fácil para una mujer bailar que para un hombre. Pero aunque a muchos hombres que les gusta bailar, pero no sé si es porque tanta mujer le intimidamos. Sí que es la verdad que algún hombre sí que tengo, sobre todo además se vuelcan mucho por alguna causa en especial. No simplemente por ir a bailar, sino con algún fin en concreto. Ahora mismo, por ejemplo, hay gente que cuando se casa, pues a partir de bailar el vals o lo que sea, pues a la que le gusta el mundo de las sevillanas, del flamenco o tal, también bailan eso. Entonces sí que tengo el caso de dar a novios clases particulares para prepararles para el día de... La boda, ¿no? Sí. La boda para estar ahí el doble, para el doble de pecho. Claro, claro. Sí, pues Lita, muchísimas gracias. ¿A ti cómo te veremos encima del escenario? ¿Pronto o no? Sí, hombre, ahora lo que tengo, lo tengo en Valladolid, lo tengo en Zamora y lo tengo en Burgos. Pero aquí en Medina sí, pronto, no queda mucho. ¿Sigues con tus clases en Arevalo? Sí, también. En Arevalo hay dos clases que había, vemos, creo que en Navidad es un festival, me parece. Sí, hicimos una gala benéfica que hace ahí una ONG, siempre la hace, entonces siempre colaboramos con ella. Entonces sabes que siempre para todo lo que es solidaridad y beneficiencia, si con lo que sabemos podemos aportar, pues siempre vamos. ¿Y qué tal los vecinos de Arevalo? ¿Bailan bien o no? Bien. También, o sea que en la zona... Sí, además está aumentando la... a raíz de, pues eso, de ver y de verlas está aumentando la afición a más gente que le gusta en ella. Pues Lita, muchísimas gracias. Recuerden ustedes, el día 8 de abril, es sábado a las 6 de la tarde, en la Iglesia Convento Dominica Reales, organizado por la Tertulia Flamenca y la asociación que preside Lita, que es la Asociación Flamenca Cultural María Hernández, organizan una misa flamenca homenaje póstumo a Julio Hernández Pinturas, que es cofrade del Cristo Yacente. Digo que es cofrade porque para mí, una persona que ha estado toda la vida en una cofradía, siempre será, ¿no? Aunque no esté el espíritu que tenemos ahí, ¿no? De la cofradía, ¿verdad? Sí, naces y mueres siendo cofrade. Pues Misa Flamenca, con los cantaores Nemesio Pariente Martellito, Pablo Lucas y Miguel Escudero, a la guitarra Antonio Descalzo Paquero y Faustino de Dueñas, como poeta, y otra soda estará Mariano García Pásaro. Pues Lita, muchísimas gracias y yo me imagino que solamente por el tirón que tiene el flamenco va a haber un ambiente tremendo en la misa, ¿no? Pero además es un sentimiento muy sentido, nunca mejor dicho, por la persona de Julio Hernández. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.